¡Eso es Coyla! ¡Eso es Coy глубindosa! ¡Eso es Coyla! ¡Eso es Coyla! ¡De Vead我的quez! ¡Se que pertenece un espirro! ¡Con esa GTA房, se quebró el sol! Y eso va a parar la noche hasta que salga el sol Y eso va a parar la noche hasta que salga el sol